Amigos, la cosa entre Belinda y Christian Nodal está bastante complicada y es que ya se nota que estos dos están bastante distanciados. ¿Será que ya se acabó el amor tan grande que había entre estos dos cantantes o por qué en este momento se estarán ignorando en las redes sociales? Te lo cuento todo el día de hoy en Famous Close-Up. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo de la farándula y también en las redes sociales. Y yo sé, mi amor, que tú al escuchar ese titular que te dimos al inicio te quedaste como con un balde de agua fría encima y es que esto también nos dejó así a nosotros. O sea, ¿cómo es posible que Christian Nodal y Belinda, que llevan menos de dos meses saliendo, pues posiblemente ya hayan roto esa relación? Posiblemente se hayan separado. O sea, ¿cómo así? Están a mi pareja favorita en todo este año. ¿Y qué está pasando aquí? Y bueno, lo que está pasando amigos es que Belinda pues básicamente como que se está queriendo sacudir al pequeño Christian Nodal de 21 años. ¿Será que a Belinda ya le parece que este muchacho pues es bastante inmaduro para ella? Porque Christian Nodal le colocó un comentario en Instagram que le decía mamacita en una de las fotografías que evidentemente Belinda se ve más guapa que nunca. Y este comentario causó pues un revuelo bastante negativo en los fanáticos de Belinda ya que tiraron a Christian Nodal de corriente y de vulgar. Realmente la palabra a mí no me parece muy vulgar, de hecho si ellos tienen confianza pues es lo normal hacérselos. Pero aquí va lo feo de todo este comentario y es que no es que haya sido que lo hayan llamado a él de una forma o lo hayan insultado, sino que simplemente Belinda no quiso responder este comentario. Así como lo estás escuchando pues luego de que ellos se dijeran de mil amores en los comentarios que si ratoncita mi amorcito te amo en este momento y con ese comentario Belinda simplemente lo ignoró. Luego a todo esto le sumamos pues que básicamente Belinda fue una de las primeras en pronunciarse acerca de esta relación diciendo que Christian Nodal era el amor de su vida, diciendo pues que él era el único hombre digno de su amor y ella fue la primera de hecho quien salió a dar una entrevista a los medios públicos, específicamente a TV Notas, diciendo cómo había comenzado este amor. Pero hace una semana pues le hicieron una entrevista a través de Estilos DF, en la cual Belinda simplemente ignoró el hecho de que estuvieran en una relación con Christian Nodal y hasta el punto pues básicamente de tratar de evitar cualquier comentario o cualquier pregunta que estuviera hecha respecto al pequeño de 21 años. Así como tú lo escuchas pues Christian Nodal primero ya no estaría incluido en los planes a futuros de Belinda porque esto fue algo que le preguntaron y simplemente no lo respondió. También pues ella está como enfocada en muchísimas cosas muy diferentes quizás a las que esté enfocado Christian Nodal y uno de los comentarios que hizo Belinda fue refiriéndose a la maldad que hay en todo el público de las redes sociales y ella dice que no puede entender cómo las personas se creen cuentas falsas simplemente para atacar. ¿Será que esto tendría algo que ver con ese alejamiento, ese distanciamiento entre Christian Nodal y Belinda? Escucha este comentario, todavía me afecta y aún digo por qué, me parece injusto, no puedo creer que 100.000 personas atrás de una computadora y bajo un nombre falso, bajo una identidad que no conocemos puedan ser tan malos o malas. Este comentario se puede referir también Belinda al hecho de que cuando ella comenzó con Christian Nodal pues salieron muchas personas en contra de esta relación diciendo que Belinda pues era una mujer que tenía una larga lista de exnovios. También pues han dicho en muchas ocasiones que Belinda es una interesada, una manipuladora y que está juzgando simplemente con Christian Nodal. Otro de los comentarios que hizo Belinda acerca de este tema de las redes sociales y de las personas tóxicas fue lo siguiente. Le impacta mucho la maldad de la sociedad en la que vivimos, la gente como que quiere destruir todo lo bonito, como seres humanos siempre destruimos lo más bello, nosotros mismos a veces nos saboteamos, ahí están el amor, la belleza y está en nosotros conservar todas esas cosas bonitas. Como ustedes los acaban de escuchar, por esta entrevista no aparece el nombre de Christian Nodal, no aparece esa relación tan maravillosa en la que ella pues presuntamente estaba y de hecho Belinda en esta entrevista se ve un poco decepcionada y un poco triste. ¿Será que está con ese corazoncito roto? No sé qué dicen ustedes, me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!